Hijo mío Tú nunca me faltes Que si me faltas de pena moriré Tú y tus hermanos son mi único tesoro Pero si me faltas yo no sabría qué hacer Pues dejarías en mí un dolor profundo Un gran vacío que nunca olvidaré Por eso ahora que aquí estamos en vida Quiero abrazarte, consentirte y mucho más En cualquier hora esta vida se termina Porque la muerte nos viene a reclamar Que Dios te cuide, hijo, a donde vayas Y que te libre siempre de todo mal Recuerda siempre que esta madre te ama Y que por ti siempre se va a desvelar Antonio Rujas El rebelde del despecho Hijo mío, quiero que me perdones Si algún día como madre te fallé Hoy por eso te dedico mis canciones Porque tú y tus hermanos son mi único tesoro Pero si me faltas yo no sabría qué hacer Que dejarías en mí un dolor profundo Un gran vacío que nunca olvidaré Por eso ahora que aquí estamos en vida Quiero abrazarte, consentirte y mucho más En cualquier hora esta vida se termina Porque la muerte nos viene a reclamar Que Dios te cuide, hijo, a donde vayas Y que te libre siempre de todo mal Recuerda siempre que esta madre te ama Y que por ti siempre se va a desvelar Y que por ti siempre se va a desvelar Y que por ti siempre se va a desvelar